Hola Dios, la venida con la llave, venimos con el carro, papá Pasó del lado al lado Fue con una once que tiran parece Porque son las rafas La venida con la llave, venimos con la llave, venimos con la llave La dirección de investigaciones criminales de la Dirección Regional Civil Central de la Policía Nacional Investiga la muerte de dos personas que tienen antecedentes penales por robo y atraco Ambas, ocurrida una en la madrugada del domingo y otra en la madrugada de este lunes En los sectores, el ejido de Santiago y la mina en la zona sur En el primer caso del sector de la yagüita del ejido, la persona fallecida por herida de arma de fuego Es Diobin Leonel Fernández, de 36 años Esto ocurrió en la calle 7 del ejido Donde personas desconocidas dispararon a este individuo sin mediar palabra Esta persona tiene varios registros por robo y por atraco La otra persona fallecida se trata de Miguel Ángel Torres Sánchez Quien también tiene un registro por robo Este hecho ocurrió en el sector La Mina, en la zona sur de Santiago En este último caso, dos personas encapuchadas Penetraron a la residencia donde se encontraba durmiendo el señor Torres Sánchez Y la emprendieron a tiros, ocasionándole múltiples heridas de proyectil En el lugar del hecho, una hermana del oxiso pudo identificar a uno de los encapuchados La policía está tras la búsqueda de esta persona Bueno, ojalá las autoridades puedan resolver estas situaciones que se presentan allí Miren, en la escuela...